Cada nación del planeta tiene un himno al que considera el más feo del mundo. Veamos cuál es el peor himno del mundo según cada país. En los Estados Unidos dijeron por mayoría que el himno más feo del planeta es el de Bután. En México eligieron por mayoría como su himno nacional menos preferido al de España, entre otras cosas porque no tiene letra. En Australia dijeron que el que les parece más feo es el de Japón porque dicen que les parece un funeral. En Colombia aseguraron que les parece el himno nacional más feo del planeta al de Afganistán. En España dijeron que el himno más feo del planeta según su opinión es el del país americano de Granada. En el país de Chile eligieron como el peor del planeta al de Argelia por ser tan simple y repetitivo. Para Reino Unido según sus ciudadanos declararon por mayoría en una encuesta que el peor himno del mundo lo tiene Corea del Norte. En el país de Argentina salió como el peor himno del planeta el de Bután. En Japón son bastante autocríticos con su himno nacional ya que lo eligieron como el peor del mundo. En Israel dijeron que el himno nacional más feo del mundo lo tiene Irak. En Venezuela dijeron que el peor lo tiene Vietnam entre otras cosas por lo aburrido que suena. Para los Países Bajos el himno que menos les gusta es el de los Estados Unidos de América, entre otras cosas por ser tan patriótico. En Nigeria dijeron que el peor himno nacional del mundo lo tiene la República Democrática del Congo. En Perú salió como el himno nacional más feo del mundo el de Djibouti por el tema vocal y la falta de originalidad. En la nación de Turquía dicen que el peor himno nacional del planeta es el del Sáhara Occidental. En Rusia entre los que conocen el que peor les suena es el de Kazajistán. En el país de Ecuador consideran como el peor himno nacional del planeta el de Burkina Faso, ya que no transmite ninguna emoción. Para Corea del Sur el que peor les suena es el de sus vecinos Corea del Norte. Para la nación de Indonesia la gente dijo que el himno más feo del mundo es el de Zimbabue. En Francia en las encuestas han dicho que el himno nacional más feo lo tiene Corea del Norte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.